Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja habló acerca del lamentable hecho ocurrido en el sector de La Represa, donde un menor de 13 años pierde la vida por inmersión en la ciénaga, luego de salvar a varios menores de que se ahogaran. Es allí donde nos activan inmediatamente, una persona nos da aviso, inmediatamente activamos nuestro grupo de búsqueda de rescate acuático, pero lastimosamente al llegar al sitio haciendo las maniobras con pescadores que se encontraban allí, con comunidad que se encontraba allí, no tenemos un resultado positivo, pasadas más o menos casi dos horas encontramos lastimosamente el cuerpo de esta persona. También habló acerca de por qué no se debe hacer uso de una parte en específico de este conocido balneario. Bueno, hay que mirar que La Represa, lo que conocemos, nosotros como el sector de La Represa está recibiendo todo el caudal del agua de la parte alta, digámoslo así, cuando vamos hacia el corregimiento del Llanito, estamos recibiendo el caudal que cae de la ciénaga tan silvestre hacia el lado izquierdo, entonces allí hay una fuerza del agua que muchas veces superficialmente no la vemos, pero en la parte baja sí hay una gran, digámoslo así, corriente, entonces al ver las personas el agua quieta, el agua mansa en la parte de arriba, se nos hace fácil meter o bañarnos allí, donde lastimosamente en la parte de abajo hay remolinos, hay una gran fuerza, el agua es la caída que tiene. Manifiesta el comandante de bomberos, que son varias las campañas que han llevado a cabo con el fin de entregar recomendaciones a la comunidad para evitar este tipo de tragedias. Un acercamiento entre la administración hace mucho tiempo y diferentes organismos de socorro para que nosotros nos turnáramos fines de semana y en el sitio hubiese permanentemente una presencia de organismos de socorro en el sentido de tener personal de búsqueda de rescate acuática disponible para cualquier incidente. Lastimosamente eso no se materializó. Otra recomendación que también se le dio en su época a las administraciones pasadas y a esta es tratar y buscar la forma si se puede. A pesar de las recomendaciones a las administraciones distritales y la ciudadanía, este sector continúa cobrando vidas.